Para los que no saben, no saben de qué se trata todo esto, qué es Método Yuen, les voy diciendo, el método, el método, el método Yuen es una técnica energética que lo crea el Dr. Yuen, el Dr. Yuen todavía vive, bueno el método Yuen es una técnica energética que combina todo el conocimiento de los monjes Shaolin y lo combina el doctor con la ciencia occidental, fusiona anatomía, análisis estructural, física cuántica, otras técnicas energéticas, lo crea el Dr. Yuen, el Dr. Yuen aparte de ser monje Shaolin es doctor, es quiropráctico, es ingeniero aeroespacial, él trabajó en, estuvo unos años trabajando en la NASA, es maestro de Kung Fu, por ahí para los que vieron la serie de Kung Fu él era el asesor principal de esta serie y en sí es una persona con un currículum bastante, bastante amplio, lo pueden buscar en internet, está en Wikipedia, para que conozcan un poquito y para que conozcan un poquito de Método Yuen, creo que les va a gustar, para que se den cuenta cómo es que funciona, este, y creo que es interesante que conozcan un poco más de, del método, el método sirve no nada más para eliminar dolores o no nada más es una técnica que se vean temas de salud, sirve para, para tratar enfermedades, para tratar dolores físicos, para eliminar dolores físicos, pero también sirve para que mejores tus relaciones, para que mejore tu situación económica, para que conectes con la energía del dinero, para tu propósito de vida, en fin, prácticamente sirve para todo. Dice el Dr. que es la ciencia de los resultados inmediatos. Nosotros en Método Yuen no damos terapias, damos sesiones y en cada sesión que demos tenemos que dar resultados. Nos dice el Dr. que la palabra terapia trae una connotación de lentitud y ya la gente de repente se cansa y está cansada de ir a terapia por mucho tiempo y no tener, y no tener resultados. Y el Método Yuen, por eso es que damos sesiones y en las sesiones tenemos que dar, en cada sesión tenemos que dar resultados, ya sea para eliminar algún dolor, para tratar alguna, alguna enfermedad o para que empiecen a mejorar sus relaciones, sus finanzas, sus finanzas o cualquier asunto que quieran en su vida, para mejorarlo todo en su vida. De esto se trata el método, para los que no saben, para la gente nueva que me ha mandado mensajes para preguntarme. Bueno, esto es el Método Yuen, la ciencia de los resultados inmediatos, creado por el Dr. Cam Yuen. Investiguen, no es un improvisado, es una persona muy 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 preparada con un currículo muy amplio y ha tratado a, aparte de que ha tratado a miles y miles de personas, y ha tratado a muchas celebridades, por ahí estuvo trabajando con los Doyers y con varias celebridades de Hollywood y todo este asunto. Entonces investiguen un poco para los que tienen interés. Y bueno, ya les expliqué un poquito de qué se trata todo esto, de qué es el método y de qué se trata y qué podemos trabajar. Podemos trabajar con cualquier, prácticamente con cualquier asunto que te esté preocupando en estos momentos en tu vida. Sirve para mejorar, pues absolutamente todo lo de tu vida. Parece el principio increíble, pero es real, tenemos ese potencial. Y es tan fácil, el Método Yuen, esto no es un don, no es una capacidad en especial, no es nada de eso, es simplemente potencial que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos. Gracias. 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 Gracias.